La Baja Ok Ok, nice, K-pop ¡Héguen! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¿Y esto es porque hay 2? ¿Dónde está el choc? No, yo, tú me quedaste. ¿Una 12? ¿De qué? ¡No, 12? ¿De qué? ¡No, 2. ¡No, ya estáis pígrín. ¡No, ya estáis pígrín! ¡Aquí, ahí estáis pígrín! ¡No, ya estáis pígrín! ¡Ya, tú, cut! ¡No, ya estáis! ¡No, ya estáis, jane. ¡No, ya estáis. ¡No, ya estáis. ¡No, ya estáis. ¡Hola! ¡Hola! ¡Apá, pátá. ¡Han como está! ¡Fúdéngelus por esto lo debo debolloa, ¡ Prepátecente! ¡Centra lo debolloa, pero no lo debo, no lo debolloa, ¡Pont until luego debolloa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!